podemos amar a varias personas a la vez si, si lo podemos hacer en nuestra cultura como ya lo hemos explicado eso es transgresor eso es incorrecto desde el punto de vista religioso incluso hasta pecado desde el punto de vista legal puede ser incluso hasta adulterio eso tiene connotaciones sociales importantes pero estamos hablando ni de ley ni de religión ni un coño estamos hablando de psicología y psicológicamente ¿saben? ¿no se puede? sí, sí se puede usted puede amar a varias personas a la vez lo que no puede hacer es amar en el mismo nivel a dos personas eso no existe no hay ni la capacidad hormonal ni cerebral ni fisiológica ni un coño eso no existe hay diferenciaciones en las capacidades de sentir amor eso es lo primero que tenemos que entender para entender nuestros dolores entonces usted está diciendo ah, con razón yo sí sentía que amaba a mi amante y yo estaba metida en este teo claro, amaba a mi esposo y amaba a mi amante me siento más tranquila no ¿por qué no? ¿por qué no? porque resulta que el sexo va por un lado y el amor va por el otro ¿qué significa que un hombre casado con el que estuviste solo una noche muy buena por cierto by the way no vuelve a verte no vuelve a verte pero sigue llamando e insistiendo que pronto te va a ver arica despierta para ti fue un buen polvo pero lamentablemente para él no no, no, no hay que decirte la verdad para que salgas ese pego y te lastres a ver no 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 no